bienvenidos soy Tonion y volvemos a Satisfactory estamos en la estación de energía de carbón que creo que no os la he enseñado así con las decoraciones a medio hacer no están terminadas pero sobre todo he venido porque según esto solo produzco 600 megavatios 690 es por estos de biomasa que están aquí atrás apagados en teoría están como backup pero 600 es la mitad de lo que debería estar produciendo y ahora con el proyecto torre celestial humilde torre celestial me están saltando los plomillos vamos a decirlo así me falta energía de momento he encontrado ya un error no llegaba carbón suficiente porque aquí aquí me ha costado un montón encontrarlo pero aquí este trocito de cinta era un mk1 o mk2 no era mk3 como el resto pero este trocito de cinta de aquí me estaba fastidiando todo el circuito entonces todo esto es mk3 estos taladros mk2 que están a 120 por minuto y son los dos iguales son 240 de carbón y ahí abajo hay 16 en el quemadores de carbón o general de energía de carbón como queramos llamarlo antes he ido repasando pero voy a repasarlo por si acaso que no sea que haya otro trocito por aquí pero bueno gastan 15 de carbón hay 16 y son 240 exactos que es lo que en teoría lleva esta cinta y lo que en teoría están sacando los dos taladros el agua exactamente lo mismo están sacando exactamente lo que necesitan allí pero el agua tampoco llega suficiente voy a tener que poner empecé a ponerlo aquí había un cofre hay un cofre un un container hace un tiempo al principio después lo quité pero es verdad debería haber metido un container y haberlo haber hecho aquí un buffer de carbón para tener acumulados vamos a las zonas a ver mk3 mk3 las importantes que son estas mucho la primera esa es mk3 también es que cobra ese ya se me cae 2 pero debería dar igual si os fijáis ya se para está saturado no tengo muy claro qué es lo que pasa y aquí de agua está a tope y de agua según eso también está a tope bueno así es como dejé esto siempre os enseño estas cosas de noche más o menos hice una pequeña decoración por aquí al roja afuera veis que puse la señal está de factorías por decirlo no sé yo entiendo cuando veo esto veo factoría aquí están los tres extractores estos con sus vallitas bien puestecitos y ordenados en esto está sacando al cien por cien y no se llega a acumular nada maravilloso lo mismo para esto tiene un poquitín no sé si esa acumulación o backflow backflow es que según como estén las tuberías puede por efecto de la gravedad vamos a decirlo de alguna forma mira mira está acumulado por ejemplo por efecto de la gravedad se puede acumular el agua aquí en vez de ir para allá hay que tener mucho cuidado con las tuberías porque hay físicas de líquidos complicaditas a ver con esta altura yendo de aquí a aquí van por dentro y suben ahí no debería haber ningún problema no debería tener que poner bombas tenemos por aquí a los tengo hola los dan más tarde hay unos unas válvulas no las bombas sino unas válvulas que te permite controlar el flujo de agua pones aquí una y haces que le dices el agua solo va en aquel sentido con lo cual nunca puede venir para acá e incluso puedes limitar el caudal que tú quieres pero no no las he desbloqueado aún tampoco veo ningún problema llego 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 a ver esto está a tope y esto está a tope bueno como veis aquí es toda la vueltecita todo muy de esto aquí estuve intentando hacer unas como he hecho en la base principal unas vigas así atravesadas y todo esto pero la verdad es que no me salió y bueno lo que sí que quedó más o menos bien era lo que quería hacer por ahí de encerrar esto a ver es muy cuadrado no se ve muy bien por aquí bueno los techos son así curvos y aún no he hecho estas paredes de aquí esta es la fachada esto es lo que enseñas en facebook no la foto del facebook ahí está la realidad la realidad es que de momento todo esto sigue así y por ahí no está ni terminado a ver si puedo pasar y salta vale aquí están las otras tres bombas de agua cien por cien no tiene acumulación este tiene algo acumulado pero nada grave bien por cien también y lo mismo por qué sigue diciendo que tengo 600 no estará sin conectar o alguna cosa será algo tan tonto a ver la conexión principal va por allí no recuerdo mal ahí está por aquellos palos que hay allí y va por esos de allí a ver si va a ser simplemente que como estaba cambiando todo esto puse esto aquí para que entrase adentro es aquí empecé a hacer cosas viga y texto que textos y decorados que no que no terminé estaba haciendo pruebas con este todo esto para acá no veo ni un solo cable que vaya hacia la parte de la izquierda de la izquierda que va a ser eso jajaja y me lo estoy pero escribiendo ya verás de abajo va a ser tan tonto como esto a ver primero conecta esto aquí las máquinas no dejan ya hay que conectarlo aquí de una forma muy guarrindonga pero ahí queda o sea es primero ya olvidado de conectar 600 megavatios están aquí quemando carbón como loco lo que me ha extrañado ahora está en verde antes estaban blancos todos los palitos estaban blancos y no sabía que significaba qué es usted como aquí ponga mil 200 horas para darme una colleja las líneas han subido en mil 200 míralo que soy consumo máximo un mil todas las máquinas no veas bueno consumo 500 hay un momento que al poner cosas en la torre ha pasado los 600 y me han saltado fusibles y estaba yo extrañado digo que ha pasado aquí y fusibles que hacía tiempo que no escuchaba el ruido incernando en los fusibles bueno aquí su propia bañera para los cacharritos estos con decoración está todo a medias como os he dicho antes volveremos volveremos más adelante a terminarlo un poco haré la decoración de las vigas que las utilizando en la torre este tipo de decoración vigas de estatilleros para allá cartelitos naranjas y así mantenemos el mismo estilo de decoración y 200 vatios megavatios mejor dicho vale pues volvemos proyecto torre celestial mira el ascensor se ve y dentro de poco se verá la torre por ahí aparecer pero no que estoy sacando ya espera espera que me acerco mira mis amiguetes aquí los taladradores con ojos están mirando con cara de qué haces taladrando cuando llevas ya 200 por ciento horas 200 por ciento no pero 60 y pico 80 horas pero vamos a mirarlo 91 horas a quien le digas que estoy con 91 horas y estoy en la fase 2 y sólo he fabricado más o menos el primer objeto y de forma temporal me da una colleja que me manda a los mundos de yupia estoy sacando el carbón porque no he hecho el camión la carretera de carbón está medio hecha casi terminada y me falta hacer la ruta y quiero hacer más acero porque hasta las narices de comprar en la tienda cosas de acero y ya que vamos a empezar la torre de acero justo hoy porque es la de hierro pobre y la siguiente tendría que ser si carbón acero lo que es lo que más me urge ahora mismo vamos a llevarnos así un poco a mano para meter primero y después haremos la del camión tranquilamente esto el depósito dimensional es maravilloso no hemos hablado mucho de él lo monté le puse un container y me hice la actualización de subir desde aquí desde el inventario que por eso están estas cosas aquí estoy haciendo amiguetes de perros le doy una fruta con bancos con patas traen hasta bombas nucleares literalmente tengo una bomba nuclear en casa guardada que tenemos que usarla en algún sitio bonito mirar todo lo que tengo aquí cabe de momento porque hay un montón de actualizaciones en la mamá un stack de cada cosa ya tengo un stack de todo y cuando a ver por ejemplo 7468 esto que es no es turbo lampre vale pensaba que era turbo lampre yo lo pongo aquí esto y cuando lo voy gastando se va gastando de aquí o del inventario se va cargando solo es maravilloso todo esto lo puedo utilizar aunque no lo lleve encima llevo el inventario casi vacío pero puedo construir y hacer cosas más o menos lo que por un stack no es más pero es maravilloso pero los taladros portátiles por ejemplo los acabo de sacar de aquí tenía los 18 que he puesto los tenía aquí el obisco nuclear mirarlo aquí está esto me lo trajo un perrete también hay que usarlo en algo bonito que aunque ya pone que ten cuidado no que no tengas que pone que no tengas edificaciones cerca utiliza una relación de fisión nuclear para generar una explosión masiva comprueba que no haya propiedades de fixit en un radio de la explosión antes de la detonación no sé me tengo ganas tengo ganas me lo pongo vale venga acuerda en la nube maravilloso restos de escupidor los metemos también no sé no sé yo es que lo voy metiendo todo todo lo que me han ido trayendo los perretes extractors mira láminas de aluminio revestido ya ya tengo 52 guardadas no belliscos de pulso también esto me los han reído pero estos barras de control electromagnética 17 estos son de cosas nucleares lo de los perros estamos rotos motores turbo que vete a saber cuándo se fabrica esto 9 está muy roto lo de los perretes ahí ya estáis vale pues recogemos y algo me miran y no me no me lo echéis en cara más me voy a la torre mira 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 el bicho por donde va y mira la torre por ahí llegaremos llegaremos y le faltan al menos tres o cuatro pisos más y estos son sólo dos de ocho torres que tienen que haber alrededor mantarraya volveré a subirme y hay un nodo de cobre creo que no me viene mal la verdad que me pasó esto en las fotos que he puesto para la aquí perfecto en las fotos que he puesto en en la comunidad de youtube o en discos no se veía pero se mueve ya desde lejos no se ve muy bien pero hace un efecto bastante guapo el lingote le podría haber puesto un poco más resolución la verdad se ve borroso por todos lados pero los fondos he visto que los fondos de los carteles hay algunos que aunque no se vea en el sitio donde lo escoges y los pones se mueven ahí de rayas de unas deaconales no sea la idea es poner esto ahí pondré el de cobre y poniendo las tres paredes que dan afuera estás ahí dentro las voy a poner de textura material fixit y pintadas de blanco supongo o cristalera quizá no sé ya veremos y las luces como hubiese gustado hacer algo antes de seguir con los planos pero bueno ya es tarde aquí tengo un montón de materiales ya no me caen más me lo voy trayendo de la base porque por allí lo estoy desconectando el hierro y el cobre ya viene para acá así que las máquinas que allí prácticamente ninguna funciona y por aquí pues tampoco voy a tener que montarme otro container y os fijáis mira usando materiales de la nube 18 tubos de faltan materiales tubos los tubos me ha hecho quedar mal me ha hecho quedar muy mal bueno podría haber hecho un container normal y corriente también lo lila sale de la nube del almacenamiento y el naranja sale mano tiene dos colores naranja es inventario y el lila está guapo está con poquito de un lado y poquito de otro venga mete aquí todo el carbón con la mente todo lo que sobra a los taladros los taladros a la nube por favor y es que es maravilloso ya no sé jugar sin eso lo pasa como con los moches maica en minecraft esto no es un mote pero cuando lo pruebas cuando pruebas lo bueno a ver módulos fundición de cobre fundición de cobre fundición de hierro fundición de hierro 270 cada uno 540 lingotes de cobre 540 lingotes de hierro hay entrada de hierro hay suficiente y de cobre también he traído los dos que teníamos y haber clokeado los taladros tanto de hierro como de cobre tenemos suficiente de momento para alimentar esto entonces por aquí va a ver mejor si entramos dentro aunque ya cada vez es más difícil entrar dentro aquí hay un follón ahora mismo porque hice unos planos hice un plano de una escalera enroscada alrededor del pilar este y empezó todo muy bien pero claro conforme iba subiendo digo bueno ahora necesito que la escalera llegue a las puertas estas puestas están aquí bueno todo esto que quito a socorro no sé quitarlo que está pasando por aquí en medio que la escalera se vaya extendiendo las puertas y bueno los primeros que hice por allá arriba más o menos bien pero como os veis ahora es un caos hay que hacer aquí un sistema de plataformas y escaleras un poco más en condiciones entonces entrada de minerales que vienen de las estaciones del camión de los camiones tienen por aquí ahí está de las estaciones de los camiones hay una para cada lateral de la torre este incluso está sin usar y lo subo donde toca por decirlo así al modulito que toque entonces en cada módulo si os fijáis hay carteles porque si no me hacía un lío y vamos arriba que habrán módulos que no tengan nada por en medio se verá mejor y lingotazos de cobre lingotazos de hierro y pues caminar el follón que se está liando ya por aquí bueno más o menos esto es así para por aquí dentro así todo rectito no me importa lingotes de cobre mira la fábrica aquí y todo bonita ya no está fabricando porque está el contáner ya hasta los topes exacto entonces el módulo hexagonal que habéis visto más de una vez en los episodios que estaba preparando y que estoy re usando empieza a partir de aquí esto para allá y esto de aquí es el módulo de conexiones que tengo varias versiones tengo versiones con una entrada con dos el contáner aquí de almacenamiento cada uno tiene uno y después por ahí abajo hay que hacer las conexiones cuando pones uno con otro uno llega aquí y ese es el otro módulo y entonces conectas la salida y la entrada con las entradas bueno había ambas carteles pero los he quitado que vienen por de fuera cada módulo funciona exactamente igual un módulo de conexiones y el módulo de máquinas de fabricación por decirlo así vamos arriba que creo que arriba hay algún módulo vacío o sin usar aún vale por aquí y si os fijáis este es el módulo cuadrado de conexiones salida 1 salida 2 entrada 1 entrada 2 y entrada 3 tres entradas de esto y aquí ponen entradas aditivas se refiere a menos yo me entero así que esta entrada 1 y esta entrada 2 que hay aquí se suman aquí abajo la entrada 1 se suma a esta y la entrada 2 se suma a esta es decir si yo quiero meter materiales y no me viene bien meterlos por aquí los puedo meter por ahí o al revés y ahí abajo por estoy usando pues lo que puedo normalmente van por aquí por la izquierda porque un módulo saca por la salida entonces para por ejemplo tengo dos módulos dos módulos de fundición haciendo lingotes como locos ahí he hecho un módulo diferente que lo he llamado balanceador bueno tiene un balanceador dentro de tal balanceador balancear dónde estás a ver estos son lingotes tiene que estar más para arriba balancear no te veo barra de hierro debe ser ese que está ahí que es en el otro lado es el donde he puesto los carteles luminosos porque no tiene módulo hexagonal que no es hexagonal delante entonces me he perdido me he subido el paseo que mareo aquí balanceador dónde estás he perdido no es no me hagas quedar tan mal no me he equivocado con los carteles y he puesto barras de hierro donde no es bueno he hecho un módulo cuadrado de estos que es un balanceador y se dedica a que tú le metes cuatro cuatro entradas y él te saca cuatro salidas balanceadas es decir que da igual por cuál de las cuatro entradas entre el material va a salir por igual en iguales cantidades por las cuatro salidas ahora está aquí abajo claro claro estoy mirando el de cobre ahí está este gran arco estoy mirando muy arriba está ahí está y lo estoy viendo visto el cartelito baja baja esta escalera es demasiado grande ahí está el balanceador este es el módulo cuadrado este módulo cuadrado que tiene los carteles por aquí es el balanceador una e1 e1 e2 e2 exacto son cuatro pero bueno en verdad son dos por dentro pero no puse así es un balanceador de dos a cuatro reconvertido a cuatro a cuatro porque tuve que buscarlo por internet porque los balanceadores en este juego son una locura pero bueno después busquen cómo hacer el balanceador por dentro el cacharro que está dentro que no se puede entrar porque está apretadísimo y lo cambié a me antojo y bueno y aquí hay cuatro salidas que como veis son las que están usando aquí entran la fundición de los lingotes y aquí se está repartiendo estaba el primer módulo que hace placas creo que es este va el segundo módulo que está haciendo los las barras de hierro y este va al tercer módulo que está haciendo el barras placas y tornillos uno de ellos es tornillos ahora tengo que usar lo que producen estos tres para combinarlos con una máquina con que no es el constructor sino la otra el ensamblador y hacer las cosas más complejas pero es aún no tengo preparado el módulo hexagonal con lo cual voy siguiendo con he empezado con el cobre ya estoy haciendo aquí el hilo el cable y no sé qué falta y lo cable y escalera al infierno y lo cable pues por aquí aquí no se está haciendo nada no está vacío esto está recién pegado ahí no hay lo que abre hoy números de memoria alambre y cable ya está con el cobre no se hace nada más entonces éste me sobra he puesto un módulo de más porque este es de alambre que no se está usando no tiene entrada de materiales no no este lo puse para empezar a hacerlo porque pensaba que había tres también como él como el hierro nada entonces aquí cobre hay hierro voy a poner carbón allí en el lateral ese que está aquí pegando al aquí bueno carbón no acero más bien voy a poner acero aquí y aquí carbón el carbón no sé si lo desarrollará desarrollaré o no haciendo pólvora y las cosas de la pólvora pero bueno a lo mejor si lo hago para tenerlo hecho y aquí es acero y hay que es lo que más prisa me corre necesito lingotes de hierro que están allá abajo y puedo sacarlos y el carbón que estará aquí y aquí vendrá su camión ct de carbón a descargar vamos a liarlos y os enseño cómo se hace esto o cómo se ponen los modulitos vamos a empezar tengo el inventario a tope de materiales he calculado para construir unos cuantos módulos de estos dos de esto y dos de estos al menos bueno el de acero empezamos con el módulo he llamado porque tengo ya varias versiones el módulo de conexiones el multiconector el conector de buffer el conector de buffer balanceado el balanceador 4 a 4 bueno he ido probando diferentes versiones al final el que más me gusta o el más fácil de usar es este quizá no tiene balanceador ni nada que es es lo que os enseñaba antes por dentro y empezamos con esto por abajo entran los materiales y este es el módulo que se encarga de recoger entonces vamos a módulos planos ya decía yo falta algo aquí aquí esto hay que encajarlo bueno básicamente construir así es un rollaco construir en altura sobre todo ahora ya arriba sin poder volar es un rollo pero rollo pero de los patateros así que lo que hago es clavar el de este moverlo con el noche con la hache fijaros que tiene aquí hasta el cimiento que estoy usando de guía uno más porque esto tiene ahora no estoy seguro si es uno más o no vamos a mirarlo desde abajo si tiene como el borde de las paredes que están encima del cimiento si os fijáis sobresale esto y sobresale esto debería encajar mejor sí pero el rollo de encajar los planos es un poco raro porque eso de ahí tiene que ser un plano también y no dos cimientos que he puesto yo y no 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 termina de encajar bien del todo entonces en la entradita por aquí vamos estamos bien pero estamos bien yo creo que sí porque ese hueco es el que queda en todas y ahí encaja con la vida vamos a probar debería estar bien a ver eso quedó así aquí yo creo que sí y aquí cuidado que me falta una baldosita y aquí hasta aquí sí yo creo que sí y aquí la escalera sí sí está todo bien alineado perfecto tenemos nuestro módulo de conexiones esto es lo que va a recibir el material cuando luego pasemos por aquí porque al final me caiga no os voy a decir la de veces que me he caído al agua y por eso al final he terminado poniendo todo el suelo ahí de baldosa menos esa justamente y además cuando tienes un holograma aquí estás viendo ha encajado bien no ha encajado bien o lo que sea y te caes al agua el holograma desaparece sí he dado muchas vueltas muchos saltos y muchos improperios en esta construcción vamos antes de seguir a hacer esto esto es como no hecho plano de esto pero se hace bastante rápido es como él no sé la entrada de material no sé cómo llamarlo y nunca me acuerdo cómo se hace del todo bien pero bueno voy a vamos a hacer lo básico que es a ver sube para arriba aquí vamos a poner un par de cintas ya me encargo yo después y si la pongo la pongo al revés por favor tiene que estar de aquí y al día hola señora cinta he dicho que se ponga usted así el control no llega porque está muy lejos ahí va por aquí llega más o menos por aquí y ahora así y lo conectamos allá y al menos tenemos una entrada ahora conectaremos aquí como no tengo camiones de momento pues vamos a poner un un container citó y hay el carbón lo he dejado allí bueno ahora lo traigo lo pongo aquí y tenemos nuestra primera entrada de carbón hasta que hagamos que hay que hacerlo de los camiones ya vale tenemos una entrada preparada después ya haremos la decoración de esto y lo ha metido en el mirando así desde dentro el segundo por la derecha es otra cosa que también me suele equivocar muy a menudo el segundo por la de aquí entonces este pues lo podemos meter tranquilamente por la entrada 2 sin ningún problema y lo metemos en la entrada 2 por alguna razón hay veces que esto conecta y otras veces no lo descubriremos después cuando tengamos algo de mineral a veces se queda ahí parado no tengo muy claro el por qué lo hace para la escalerita el rollo de la escalera casi me caigo otra vez el rollo de la no que esto no está tan alto pues por aquí mismo iría bien a que sí lo que hacer lo de las escaleras bastante bastante mejor a ver el 5 que ponemos esto mismo y con esto de momento ya puedo entrar y salir perfecto tenemos el módulo preparado me falta una cosa la corriente si os fijáis aquí tenemos corriente para luces corriente para energía que está aquí dentro y va hasta allí y esto conectará con el siguiente módulo entonces de qué me sirve esto pues me sirve de de cuando tengamos aquí abajo los paneles de control de luces y los interruptores esto la idea es que cada módulo de ese talle arriba el de luces no el de luces común para toda la torre pero el de electricidad el de cortar o no cada módulo debería tener el suyo es decir si me interesa tener dos de fundición encendida por las dos y si con sólo una o si no ninguna explico sí y porque se quedando tanto la tabarra con los planos porque cuando tengamos una versión que funciona la pondré a descargar no se puede estar pensando a todo lo que se puede recorro os la pondré en el discor para los señores miembros al menos nos podría dar algo si hay algún miembro que está jugando al satisfactor y quiere ver este mundo cuando lo hayamos terminado o simplemente con los planos estos lo tendréis disponible para descargar ya os avisaré cuando esté el mundo cuando terminemos o cerca de terminar pero los planos los pondré mucho antes en cuando vea que esto funciona bien de verdad porque aún voy haciendo algunos retoques en vivo y en directo por decirlo de alguna forma pero cuando vea que funciona bien os los pongo ahí y así podéis aprovecharlos si queréis o simplemente verlos por no sé por diversión y energía en el de abajo perfecto tenemos vamos a dejarlo ya encendido 1200 menos mal 1030 bueno 1030 supongo que cuenta que se encienda todo el pueblo de ahí que está que está desconectado y todo a ver aquí 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 y este son las luces a dejamos ya encendidas y tenemos corriente allá arriba perfecto tú eres para arriba otra vez escalera mareante ahora ya no tenemos que subir tanto que no ha llegado tenemos el mineral entrando por la e2 la e2 es bajar aquí tenéis el módulo virgen por decirlo así tal como está en el plano bueno la salida 1 y salida 2 entra en el container da igual por donde entre porque por detrás uno es la salida 1 y otra la salida 2 el container lo junta solo y hace de balanceado por decirlo de alguna forma y aquí tenemos la cinta de la entrada 1 la cinta de la entrada 2 la cinta de la entrada 3 voy a tener que quitar en un breve pero es que estoy harto de dar vueltas rampas donde estáis aquí y no quiero poner una escalera es que no porque carrería mal ya no sé ni coge carrería no he llegado uno para atrás vamos a hacer nuestra rampa de lanzamiento y y ahí problemas que ahora vamos a estar para el módulo estoy viendo vale entonces lo que hago yo ahora mismo sea normalmente es quito esto de en medio porque no lo estamos usando pero por si acaso me diera algún momento cambiar la entrada 2 por la entrada 1 por lo que hago así es meterla y las 1 1 la entrada 1 con la entrada 2 por si acaso y la entrada 3 que no la estoy usando por la quita a quitar cosas de en medio porque esto está bastante apretadito y esta es la versión limpia por decirlo de alguna forma entonces tendremos el mineral por aquí esto por aquí es el mineral que nos interesa podemos quitar este cárcel porque no se va a usar y está entrando por aquí vale entonces ahora viene el módulo de fundición de acero este de aquí que es el que probamos ahí en el campo entonces módulo construcción plano en algún momento aparecerá aquí arriba aquí está hay que mirar no sé hay que hacer así un un mirando el suelo por alguna razón pero bueno la línea esa de ahí azul me está diciendo que está bien centrado eso sí funciona le damos al h para fijar el holograma y mira ya lo tenemos incluso con bien orientado sea el cristal está allí entonces por alguna razón siempre siempre hay este hueco aquí no tengo ni idea de por qué porque tanto este como este están colocados en el mismo sitio en el de esto de planos pero bueno esta regla rápido hacer así clic clic y ya está lo noche me parece que en inglés es no lo de la h y yo siempre me fijo en esta línea de aquí esta línea encaja porque esto de aquí es más difícil de ver pero bueno está por aquí pero como en pintado de negro pero bueno las líneas encajan no y estamos a la altura para darle a darle y mira lo que bonito como se construye solo lo que ha costado llegar a este punto ahí está ahora salen las cintitas ahí no me acordaba que había puesto esto es verdad ahora había puesto las cosas de techo para probarlas entonces tenemos la salida el icono de salida es lo único que he encontrado ahí que parezca salida y la entrada material b y material porque porque este recibe dos materiales diferentes ahí soy tonto esto recibe dos materiales diferentes esto no puedo unirlo como algo siempre van a tener que entrar material un material dos vale por ahí va a entrar los lingotes de hierro porque vamos a usar la receta alternativa que necesita lingotes de hierro y por aquí va a entrar el carbón y como veis está al revés a morir la salida aquí esto es la salida que va a ser mejor si hacemos así a modo modo diagonal es una diagonal muy bonita vale tenemos la salida ya conectada al almacén ningún problema y entonces las dos entradas una va a ser esta vamos a quitar lo que sobra sé que es decoración pero ahora mismo sobra esta va a ser una y ésta va a ser la otra más o menos queda limpio se puede circular un poco por aquí porque este le ha dado un repaso bastante bestia porque los primeros pices de horno no se puede pasear por aquí ya os digo incluso tiene lucecitas y todo esto ya estaría en cuanto le metamos los materiales por aquí falta ahora nos falta conectar la luz electricidad lo podemos hacer abajo del todo o en este piso da igual vamos a hacerlo aquí que tenemos dos los noches estos dos los borres por mis de electricidad entonces aquí tenéis el cartel de electricidad la bobina está con el rayo eléctrico que es el mismo que viene de allí y que aquí me olvidé de poner pero bueno hasta allí pero siempre lo mismo en todos los módulos siempre están en el mismo sitio y mismo cartel y aquí las luces y entonces ya si os fijamos ya se han encendido tenemos luces y tenemos energía ya está la receta alternativa que son lingotes de hierro y dos de carbón 40 minutos por máquina y 40 minutos por máquina y salen 60 lingotes por máquina sólo hay cuatro máquinas estas máquinas son más grandes que los hornos bastante e intenté meter una tercera pero tuve tenía que quitar toda la decoración sobresalía por aquí y se metía prácticamente en el otro módulo se metía aquí se ponía la tercera porque estas máquinas tienen un hitbox alrededor es decir tú para poner otra tienes que respetar su hitbox su área de no sé cómo decirlo área de no poder construir alrededor y los hornos es muy pequeñita pero este es bastante grande tendrías que ponerlo aquí por lo menos la siguiente no te deja juntar la casi con lo cual esto lo máximo cuatro pero bueno normalmente para casi todas las recetas con cuatro tienes bastante y si necesitan más pues pones otro piso arriba 240 de lingotes de salida ahí van a entrada primero lo puso al revés no ves sí claro ves ves salida vida entrada 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 salida aquí hay cuatro más que puse cuatro salida porque hay dos entradas vale que nunca me acuerdo es el primero que estamos haciendo de dos materiales bueno salen 400 240 lingotes de acero al por minuto y aquí tienen que entrar 160 de carbón y 160 lingotes de acero esto es la entrada que necesita este módulo necesitamos meterle el carbón que ya se lo hemos metido o no porque la torre del carbón es que este de por sí no tiene entrada ahora que pienso de camiones es verdad porque si esa es la torre del carbón en verdad el carbón va a venir para acá del lado pero aquí abajo en verdad no vamos a meter nada este no tiene material propio por decirlo así no voy a pensar en eso bueno y lingotes de hierro los lingotes de hierro estaría bien sacarlos del balanceador que es como el repartidor ahí se entra toda la producción y sale balanceada aquí hasta el balanceador otra vez allá arriba va a ser difícil o o o o salida 1 y salida 1 es una entrada entrada ahí salida 1 tenemos dos productores de lingotes gusta al lado podemos sacar la mitad de aquí por ejemplo mira qué bonito estaba para entrar por la entrada 3 que he quitado y si dejará no creo que deje hacer esta curva no me deja hacer la curva está demasiado pegado esto dónde va va el quinto vino podría hacer por la pared pero va a clipear bastante es un poco rollo pero bueno vamos a hacer algo a ver el 7 así estas son las cosas que no tienes pensadas normalmente y que normalmente no te fastidia un poco estas cosas tampoco es que si pongo una torre aquí me queda feísimo lo conseguiré lo conseguiré uno menos y ahora ahí porque no es un tobogán de parque de atracciones no te gusta porque no te gusta así desde luego eres un quesquilloso a ver bueno y como veis pues hay que hacer muchas pruebas para hacer estas cosas que uno menos no puede ser se produce el lavamiento de la cinta transportadora está demasiado empinada vale va a estar siempre así entonces empinaremos un poco por aquí antes qué te pasa ponte bien así y ahora sigue estando demasiado empinada ahora voy a hacer el ascensor vamos a subir para acá ya que no se ve mira queda queda hasta hasta curioso no sé qué se ha escuchado ah porque se han metido los lingotes aquí entonces yo si hago así ahora ahí me deja meterlo no lo detecta como ascensor eso detecta el otro es este de aquí no te gusta un momento lo conseguiré voy a pensar cómo vale conseguido de la forma que no quería hacer un inicio que era cambiar el ascensor que había aquí este que estaba conectado aquí lo he bajado al uno y lo he subido hasta ahí hasta la cinta que es donde estaba bueno hay un pequeño solapamiento de ascensores como os decía esta torre aunque quede bonita y voy a intentar hacer los mínimos solapamientos posibles y lo más realista posible es nuestra zona de pruebas aquí aprenderemos a cómo funcionan los módulos y qué vamos a necesitar en la siguiente fase porque mi idea creo que lo comentaba hace una vez es reutilizar estos módulos cambiarlos un poco para meter las máquinas nuevas y sobre todo las cosas estas de distribución hacerlas y si hay que cambiar las entradas y salidas para ponerlas de otra forma mejor pues te cambia y ya está bueno como veis tenemos lingotazos que no paran de entrar al módulo este de aquí se está repartiendo por las máquinas supongo exacto ya están entrando los lingotes en cada una de ellas ahora necesitamos el carbón voy a meterlo en el container el carbón y así ya que empiece a producir lingotes de acero de una vez por favor conectado aunque sea en el container está subiendo el carbón por aquí y por aquí los lingotitos que están fabricándose ahí entonces estoy sacándolo directamente de aquí en vez del balanceador no era mi idea mi idea era sacarlo del balanceador pero justo la única salida que hay de balanceador está allá allí escondida lo he dicho diseños diseños ya cambiaremos aprenderemos de los errores para cambiar diseños esto debería estar trabajando a lo loco aquí llenando de humo de felicidad 100% bueno ha tenido tiempo de cargar lingotes pero bueno los números están medidos y deberían funcionar además estamos metiendo seguramente mucho más hierro del que necesitan igual que carbón perfecto lingotes 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 ¿por qué os habéis quedado ahí? ¿qué os pasa? ¿por qué no entráis? otra cosa que ah que los he puesto en la pared en vez de aquí ahora lo entiendo otra cosa que hay que mejorar la luz ahí dentro hay mucha luz pero aquí por ejemplo no hay nada o hay muy poca la puse pero es que no cabía lingotes ahora sí lingotes de acero por fin vale aquí tenemos la producción de lingotes de acero vamos a hacer lo suficiente para probar las máquinas de arriba y hay que hacer el camión de carbón pero pero ya iba a decir una cinta muy larga no no camión de carbón por favor siguiente módulo ahí hay que montar otro módulo de estos multi multiconexiones ahí estaba mirando la torre que no tocaba aquí a ver si hay suerte módulo de multiconector no te veo primero quiero verte para orientarte bien así entonces ahí abajo no me sirves te he visto te he visto va a ser más fácil de hacer mira se había puesto bien por aquí no te veo estás encima no te quiero encima te quiero aquí te quiero aquí es difícil a ver arriba por favor sube 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 no te quedes ahí abajo ah orientación no veo pero estoy hacia donde vienen las máquinas vienen así ¿no? a ver H bloquear si vas más alto no ni por asombro si vas más alto es más fácil y si pones las de esto para empezar ahí lo dicho yo no sé si es que hago mal los planos o que el sistema de planos es así pero a veces me cuesta una burrada ponerlos a ver eh H un ciquito oh creo que está en caja y todo vamos a mirar si se ha encajado incluso de aquí que raro falta uno para venir encima es de noche como siempre no no yo creo que está bien la función orientado vale a construir maravilloso siguiente módulo de vigas de acero ahí estás hay veces que va así de rápido haces clic clic con pruebas líneas líneas voy a tener que pintarlo de blanco para ver las líneas porque si no líneas alineado perfecto con la ensalada alineado dale estoy ya desesperado haciendo chistes malos vigas de acero mismo sistema tenemos esta vez es solo una entrada espera que se pone todo ahí está una sola entrada y una sola salida vamos a ponerlo antes de desmontar intentarlo desmontar por donde vamos a meter el material uy tengo la esto y no lo uso aquí yo quiero el 5 por favor 5 no 5 aquí por favor aquí aquí vamos a meter el material aquí no hay nada cerca para saltar vamos a meter el material esa salida 1 y esa salida 2 es por donde salen los los lingotes tenemos 2 tenemos salida 1 y salida 2 de abajo y salida 1 anda anda que me he olvidado que tenía que hacer 2 bueno bueno esto se arregla rápido ves eso de miga de acero ya no lo veis que quiero meter 2 fundiciones de acero no solo una bueno mejor darse cuenta ahora que no después que será muy tarde a ver encajas H este ha quedado con espacios me he pasado o no no me he pasado está bien perfecto cuando tienes un holograma tan grande el juego petardea bastante le das a construir y si sigue el holograma de fondo petardea mira mira como va pito el holograma claro la diferencia o sea es una burrada es una burrada petardea un montón pero bueno es entendible hay un montón de información en estos hologramas hay una escalona está recto está recto que voy a tener que pintar incluso no queda mal si las pinto así no yo creo que quedan bien y así se ven mejor las rayas y si no queda mal así más que negro en total el negro no se va a ver porque está debajo de está otro módulo debajo vale este es otro de fundición que vamos a hacer exactamente igual exactamente igual no veo escalera arriba por favor como os digo aquí falta luz no veo donde estoy aquí sube exactamente igual que el de abajo vamos a ver por donde le metemos el material necesitamos lingotes de hierro y carbón buen dilema tenemos ahora mismo aquí por favor a ver lingotes de hierro señor balanceador la salida que está libre es esa de ahí podemos bajarla no me gusta nada pero si podemos bajarla y por aquí recto allí horrible es horrible no se me ocurre otra forma ahora ah mira mira espera espera mira esa salida con lingotes ahí mira esos lingotes ahí esperándonos este va el balanceador y el de abajo lo hemos cogido del módulo de abajo este es el módulo de arriba maravilloso pues ya está uno de cada módulo tendrían que salir del balanceador que para eso sirve pero bueno estoy viendo que la idea del balanceador es buena si estuviesen conectados entre sí ah esa es otra idea ahí toca el balanceador encima de las fundidoras podría haber una conexión lateral entre los balanceadores y entonces este podría pasar lingotes al balanceador del acero y bajar hacia abajo la entrada esa no es mala esa no es mala la estudiaré no es mala pero bueno ahora he visto aquí una víctima a ver tú vas a entrar por la entrada ¿qué es esto? ah no que no estoy en el que toca tú vas a entrar a ver vamos a entrar por aquí nada da igual la entrada dos mismos ya está bien ah mira si va directo y todo si es que maravilloso ya tenemos lingotazos si esto ves esta capa de aquí de ascensor esto hay que mejorarlo hay que hacerlo de otra forma no sé cómo no sé cómo pero bueno hay que hacerlo de otra forma ya estudiaremos estas cosas para la siguiente versión vale tenemos lingotazos necesitamos tenemos lingotazos pero no están entrando para adentro porque no los he conectado un segundo vamos a conectar aquí están esperándome este no entra nada entrada allí no entrada aquí material A material B vale pues vamos a meter este por aquí y el carbón vamos a meterlo por la entrada 3 si recordadmelo entrada 3 por favor ya sé que no es un directo y no podéis hablar conmigo tenemos que empezar a hacer directos no muchos porque es muy esclavo en horarios por decirlo de alguna forma tanto los vuestros como los míos y es difícil que los mantenga o sea no voy a intentar engañar yo mismo es difícil que yo mantenga esto de los directos vale la entrada 3 que está justo donde está esa cinta así pues no pasa nada venga un pequeño solapamiento así de no así pequeño solapamiento de nada no miréis mucho y ya está aquí y lo vamos a meter con esta cinta de acá entonces salimos afuera saltamos la valla llegamos al container del carbón que ya se ha terminado bueno iba a poner aquí un mini divisor para esta pero ya se ha comido todo el carbón o sea que de poco ha servido vamos a imaginarnos que el de arriba funciona vale le repartiré los lingotes ahora un poco y ya está qué triste es la vida del pobre a ver arriba por cierto no quita vamos a pegarlo ahí arriba no ahí arriba no vamos a pegarlo ahí pues me ocurrió última hora no queda mal del todo se puede mejorar seguramente pero lingote de acero es casi igual que el de hierro pero bueno sí sí dale qué bonito y otro ahí arriba por aquí el módulo de escaleras también hay que hacerlo bien bokearé una plataforma de estas ah otra idea que había pensado y puede estar bien es en vez de las plataformas estas de entrada así poner un medio cimiento todo alrededor a esta altura a las alturas de las puertas o de las entradas mejor dicho entrada una entrada dos entrada tres y entonces poder poner agujeros para los ascensores aquí si tienen que subir y bajar que vayan subiendo y bajando con los agujeros pero eso hace que no podré no puedo solapar como aquí que hay dos pero bueno ya como siempre ya pensaremos ya pensaremos no sé cuándo Tony del futuro ya pensará hay que no tengo que llevar el cartel que ya estaba vale lingotazo de acero entonces vamos a asegurarnos que ese de aquí está conectado aquí esta cintita maravilloso vamos a asegurarnos que tienes electricidad y estas cosas que no la tienes aquí y aquí y esto debería funcionar hola que rápido funciona ¿lo veis? uh sí funciona muy bien en la imaginación tenéis que ser la imaginación ya está tenemos dos fundidoras de acero ahora sí arriba las vigas no ahora el balanceador para distribuir todos los lingotes entre los módulos de arriba pues esa es la idea que con la que hice el balanceador pero no estoy muy seguro yo onda mira se me está metiendo ya esto ahí ahora lo saco no no lo saco ya me va a molestar ah no que el siguiente no llega hasta allí ay Tony entrate balanceador tiene que ir encima de este no sé por qué quieres meterlo ahí no ahí no mételo lo veo ay perfecto bueno no mucho pero pero podemos nochearlo la H y anochear hay el nombre más raro aquí estamos a ver falta que venga hacia aquí aquí está guay y de aquí está guay y de ahí yo creo que también y de ahí sí construir ahí todos los materiales volando magia potagia perfecto módulo de balanceo entonces volvemos a subir para arriba no tenéis ni idea lo que he hecho de menos de la otra partida el jetpack me da igual que sea el de gasolina o el eléctrico quiero un jetpack ya voy a hacer las narices de saltar correr y por aquí ir para allá exacto esto es el balanceador que antes ahí lo teníais con todos los cacharros por en medio una, dos, tres, cuatro entradas que si os fijáis allí por lo que parece lo cambié a mano y cuatro salidas balance S1 balance S2 no sé por qué me dio por poner en inglés balance S4 balanceador 4x4 tú bonito a ver entonces la idea es que aquí entren los dos lingotazos supongo que tuve que hacer el invento porque las dos salidas las puse en vertical esto es otra cosa que hay que estudiar porque pone las dos salidas en vertical si después aquí haces el balanceador en horizontal atontado pero bueno no pasa nada entonces aquí de esa salida de la primera productora de lingotes lo vamos a meter a la entrada 1 del balanceador por ahí deberían estar subiendo mis lingotitos de acero perfecto y ahora viene cuando no tenéis que mirar muy fuerte de la salida 2 del segundo productor de lingotes así y así deberían subir no veo nada pero deberían subir lo veremos por dentro porque no veo yo que suba el lingote pero como está tan solapa con el otro no sube mucho por dentro esto no tiene puerta para entrar a ver y aquí está el balanceador 4 a 4 no queráis saber lo que me costó ahí eso de arriba es el balanceador está totalmente apretado pero apretado quiere decir o sea fijaros ese ascensor la poca altura que tiene hay un truquito para hacerlos así si ponéis los los cacharros estos los splitters así juntitos esto ya lo hacíamos en la otra partida antes cuando había poco espacio para construir vale entonces ¿por qué no hay lingotes aquí? porque esta cinta ah porque me he vuelto a equivocar esta cagada la hice también el 1 y el 2 están unidos y el 3 y el 4 están unidos por eso en el otro cambié a E1 E1 E2 E2 porque esto originalmente era un 2 a 4 y después lo cambié a un 4 a 4 4 a 4 un poco falso pero bueno vale 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 va cuadrando va cuadrando entonces esto es fácil de arreglar en vez de aquí aquí desmonta este y lo ponemos así ah no pero primero hay que poner la cinta para que se quede pequeñito no cinta en este de aquí si la etiqueta uuuh uuuh que haces que haces bicho quita el reto yo supongo que aquí es suficiente y entonces aquí ahora hacemos así no me he pasado uno menos prueba equivócate y aprende lo donde antes aquí así y así fijaros que se encoge el solito o sea esa es su posición normal si eso está más abajo hace y se baja el solito para acá y se encoge y tenemos un mini asesor lo único vale y por qué no salen lingotes a ver aquí lingotes no baja 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 que te matas dónde está a que tal las dos alapadas no sé si a ver para abajo para abajo es este no aquí hay un lingote vale no pasan no pasan por qué no pasan si si pasan entonces este no es es este aquí aquí no hay lingotes ah claro no hay lingotes porque esta fábrica no está funcionando claro son lingotes imaginarios os he dicho es que yo mismo caigo en mi trampa son lingotes imaginarios de la fábrica que está funcionando imaginariamente bueno entonces los lingotes imaginarios pasan por aquí y entran aquí y da igual si tengo más fabricación lo puedo meter aquí más hornos más producción puedo decirlo pero ahora da igual de qué salida lo coja de esas cuatro de arriba habrá el mismo número de lingotes tanto por una por otra en teoría estoy sacando 540 lingotes creo que son o no no esto tiene menos por aquí pero estos de aquí son 540 lingotes de hierro o se reparte entre cuatro en esos balanzadores ideas maravillosas que tuve y que no supe expresar bien entonces ahora ahora sí ahora es el módulo de conector otra vez multi conector por favor se me acabará el material que tengo en el inventario porque yo no os calcule tanto me parece ah bueno estará usando el de la nube claro un tema más una vez nocheamos creo que es ahí y miramos ah claro que aquí hay una altura de más vale yo creo que está bien ajustado este de aquí es ese hueco que ya que estamos aquí aprovecho y os lo enseño que es donde estoy haciendo la publicidad aquí no sé muy bien qué podemos hacer de momento he puesto luces para que se vean por los cristales de noche y aquí afuera la publicidad esa que hemos visto antes porque ahora que son estos carteles bonicos que se mueven es uno enorme que me ha quedado un poquitín de hueco allá arriba pero bueno y un montón de pequeñitos si pones el mismo dibujo se sincroniza fijaros es como bueno casi se sincroniza pero bueno más o menos no sé si es casualidad o que esto en verdad es un patrón grande y que da igual lo que ponga sigue siendo como el mismo patrón no sé como decirlo pero bueno no queda mal por ahí al otro lado he hecho algo parecido he puesto cartelete de esto de cierto tamaño son tamaños diferentes si os fijáis hay un montón de cartelitos y aquí hay que hacer lo mismo en este muro este muro hay que hacer lo mismo que en aquel de allí y el resto serán cristales para que se vea esto un poco iluminado de noche y entonces de teléfono se verá lo que os he enseñado antes la publicidad esta que al principio quería hacerlo así y quitar el fixit yo creo que a lo mejor así queda mejor pero es más grande ¿no? sí yo creo que sí ya iremos probando a que no pueda poner un vídeo un trailer una película y bueno y ahí habrá otro con el de cobre y allí habrá otro con el de acero con los carteles estos que bueno casi estaría bien que me hicieran plano porque lo voy a repetir un montón de veces y son un coñazo y aquí estamos ahí arriba mejor dicho tengo que subir ahí arriba ahí mira ah no no llego iba a decir subo por la escalera de los containers no aquí queremos viga de acero me estoy dando cuenta que no he hecho el otro del acero la viga y los tubos de acero pero bueno es el mismo módulo mira así voy a cambiar un módulo en directo o sea en directo en el vídeo y así veis como los he ido reaprovechando me falta material que me falta cables ni en la nube ni aquí vale abajo en el container tengo pues venga vamos a repostar vale preparado para la guerra otra vez inventario a tope a ver viga de acero pinta hasta de blanco ya se muere el juego nochear ajustar a ver aquí ahora la vemos bien dónde están las rayas pues no no la veo bien mi rayita de centro aquí no ahí está una rayita aquí otra rayita aquí y un polígono un hexágono que es un octógono en verdad y no es verdad hay un octógono aquí no me he dado cuenta si es que mi subconsciente me traicionó yo iba a hacer un hexágono vi esto y mira así se quedó construir con magia perfecto ahí está vale lo que os decía de enseñaros cómo he ido reaprovechando porque por ejemplo los hornos de cobre ay no me acordaba esto por cierto hay que conectar la luz también los hornos los módulos de horno y los módulos de constructores los de constructores solo construí bueno me ha quedado raro decirlo así pero solo hice uno y después lo que fui haciendo fue cambiar cartelitos y recetas porque son todos estándar están hechos para que sirvan sin calcular muchos números claro pero bueno hay algunos que están underclocked y no hay ni hola buenos días me han robado algún perrete ha entrado aquí bueno lo que iba a decir hay alguno que está underclocked no me acuerdo cuál pero ha subido de vueltas para gastar más electricidad no por ejemplo este gasta son vigas de acero ¿no? pues vamos a cambiarlo para que sea el de tuberías el de vigas lo haremos arriba y así veis como reaprovecho tubería de acero tubería de acero de hierro no esta torre es la torre estándar 22 por 5 por minuto de acero 22,5 por 4 90 son 4 o 6 son 4 no al final solo pude ah no son 6 mira el de vigas lo tengo underclocked pues justamente era este era el que estaba justo bajado de vueltas vale a ver 6 135 de sobra así que te vas a quedar al 100% por favor y tienen que entrar a no espera que son 30 que lo tenía underclocked que es 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 que de acero 80 por favor aquí está voy a pegar y vamos a tener 120 de salida las vigas estas producimos muy poco a lo mejor hay que poner dos módulos tuberías 120 pues también es poco pero bueno para empezar como esto no es para no es para como la base principal que nos va a fabricar todo lo que necesitamos es solo para hacer la cosa esta del ascensor y proporcionarme materiales de para construir la siguiente base con esto debería sobrar con un solo módulo y si no pues bueno pues ya le engancharemos otro la magia de los módulos y ahora lo cambiamos así hasta la tubería de acero porque está tan abajo pues nada acero y te llamas tubería acero así más o menos pues esto con los módulos de constructores que tengo todos estos pues lo he hecho pues mira todas las veces desde uno han salido todos estos calculando los números mirar sería que undercloquear o no yo sé que undercloquear me parece que solo he hecho dos y este porque parece el de viga de acero era uno de ellos ahora cuando montemos el arriba miramos por qué lo hizo vale nos entrarán 180 lingotes de acero y nos saldrán 120 tuberías por minuto cogemos la receta de aquí que está lingote de acero tubería al 100% porque los otros están al 75 más de 20 más de 20 más pasta y basta perfecto vamos a conectarlo de aquí abajo tú vas a entrar hemos dicho por dónde iba a entrar no, no lo hemos dicho vamos a mirar por aquí tengo una escalera para subir muy maja por aquí por ahí pero es que siempre voy por donde se puede ir por dónde vamos a entrar esto está fatal vamos a hacernos un mirador imaginaros esto en la vida real podemos entrar por donde queramos estamos justo debajo del balanceador pues para no molestar al siguiente vamos a utilizar el de la más a la derecha posible es posible vamos a aceptar algo de aquí no no y además solo va a ser de aquí a aquí tal 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 sí yo creo que ya está y si no pues lo cambiamos este es el más sencillo porque está justo pegado al balanceador eh pues tal que así ¿no? la línea también bueno se solapa un poquitín con ese pero yo como siempre no lo estoy viendo pues ya está vamos a entrar por el 3 ah no sé por qué se ha girado imaginaos esto en la vida real este tipo de parkour salvaje suicida a ver salida vale este tiene este es de los ah los constructores claro este es de los antiguos tiene ¿cómo era esto? dos entradas y dos salidas y esto tiene una sola entrada y las dos salidas molestan poco o sea puedo hacer así y ¿por qué no conectas? ¿en serio? ¿estás enfrente? ¿estás aquí? ¿de aquí? ¿aquí? ah porque esto es entrada vale 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 eres listo eres listo ¿cuánto salía? hemos dicho ciento ciento veinte obra estoy poniendo cintas el doble de rápida vale mira mira una bonita unión espérate que a lo mejor no va a ser tan rápido esto a ver y a ti te gusta ah pues sí tal vez y a ti te gusta ir ahí ah pues mira perfecto las dos salidas ya están en el almacén ahí y ahora ahí allí hay una entrada y aquí hay otra hemos dicho que lo vamos a meter por el tres ¿no? vale enchufamos un divisor ahí aquí todo apretado vamos a quitar cosas de en medio por eso os decía a veces que limpiaba porque está bien tenerlo como todas opciones pero una vez que empiezas a meter las cosas aquí esto empieza a apretarse mucho los divisores y bueno los divisores y spliters y todo esto igual que se pueden enganchar en los ascensores como ahí por ejemplo creo que os lo he explicado alguna vez me parece también se pueden enganchar en las cintas directamente al final de la cinta o si la cinta está construida ya con el control pero si tú haces así se queda enganchadito ahí y y y y vamos a unirlas primero que no me fío aunque a veces fallan vamos a decir que a veces fallan simplemente por cierto no deberíamos tener lingotes ya aquí pues que son de los imaginarios hay lingotes ahí fuera esperando quiero mirar quiero mirar son de los imaginarios no me parece no hemos hemos cogido el balanceador deberían haber lingotes quiero mirar no miraremos desde fuera tengo dudas ahora vale a ver entrada si esto aquí un divisor por favor así mismo y una cinta que va sin tocar ninguna de las otras cintas es imaginación vuestra no está tocando nada nada va 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 espera vamos a ver no te borres el cable no es falta ya empieza a estar apretado esto ya tengo claustrofobia por aquí ahora otra de las cosas que ya he decidido que he aprendido como error cometido aquí ahí va a decir este cable que era es el esto ponerlo un metro dos metros más o sea aunque los edificios sean más altos esta claustrofobia no hay que pasarla más vale y tenemos esto para allá ves aquí todas las cintas todo esto no se toca ni una es imaginación toda vuestra entonces subimos por la escalera que está puesta para subir y no como antes eh corriente la apuesta he puesto la corriente antes que bueno pues ya está ¿no? tiene energía vamos a conectar el módulo desde afuera exacto tú tienes que ir a un sitio que no veo tú tienes que ir no tan abajo ¿no? ¿dónde está el siguiente? el balanzador no tiene es este el siguiente módulo de conexión sí, sí, es este que me parece muy abajo a veces energía y tú luz luz ahí vale ya está y tú baja por favor arriba tenemos tenemos ha petado la energía y no me he dado cuenta no tenemos ni luces tampoco ah ha pasado sí, sí está todo parado ¿no? no, pero ahí las puertas tienen color verde y rojo y la verdad es que nunca me fijé a ver si esta está roja y allí aquella estaba verde esa está verde allí hay luz la energía tenemos eso está encendido vale pues eso es que no he conectado ah, vale que este no está conectado con el de abajo porque es el imaginario vale, vale, vale esto de las escaleras tiene que ser una de las siguientes cosas a hacer ahí estás aquí y tú y tú pues otra vez para arriba tiro la mochila propulsora por favor dámela ya regálamela tú eras ya no son donde estoy mirando aquí no en el de abajo oh, que follón ese aquí dos y dos y ahí hay luz y energía vale y arriba debería verla también pero arriba vaya por dios ese ascensor molesta hemos aprendido otra cosa que no hay que hacer no hay que repetir cuando construyo esto es el hierro ah, que estoy mirando arriba que está ahí y si la cera solo vive hasta ahí que es pequeñita la torre cáete, cáete no, no pero ahí no no sé qué estoy viendo aquí ah por qué uff qué follón ahora vale tenemos luz y tuberías pero claro vienen de la imaginaria con lo cual ahí tenemos tuberías imaginarias imaginaros que tenemos tuberías vienen de la imaginaria ¿no? como he dicho de mirar antes van por este ascensor aquí no sale la silueta de ninguno faltará este y salen de aquí ah, no puede no, no tiene que venir del balanceador tú no puedes ser imaginario mmm ahí hay lingotes ¿no? no, ahí no hay lingotes y aquí tampoco y mis lingotes mmm hay que ir al balanceador por atrás a ver vale dos cosas aquí están los de reales ahí los imaginarios me ha faltado seguir las instrucciones de este cartel que ya ahora habéis averiguado o sea vais a ver por qué está aquí conectar cintas con splitters inferiores porque como me acaba de pasar ahora mismo me he olvidado esto como no cabía en el módulo pues hay que hacerlo a posteriori y es conectar esto aquí y esto acá porque esto se sobresale del módulo y ahora el balanceado sí está funcionando y aunque solo entre por una línea deberíamos tener lingotes en las cuatro por aquí quieto quieto lingotes en las cuatro a ver tibet lingotes lingotes y ahí habrán lingotes porque los he quitado hola lingotes os veo deberían haber lingotes me está fallando a mí el balanceador a lo mejor es que lo modifico un montón o sea la 1 y la 2 están saliendo pues ahí deberían en la 3 y la 4 deberían salir vaya balanceador de m que hice bueno lo arreglaré otra cosa que hemos aprendido estamos aprendiendo muchas cosas hoy entonces a la entrada 3 y era aquí cuando el balanceador balancee y tenga lingotes no lo entiendo yo esto lo he probado pero bueno algo se habrá roto o algo hecho mal tendremos lingotes aquí que harán las tuberías o las no las tuberías este es el de tuberías y lo siguiente que hay que hacer es el camión del carbón pero ya pero pero a la de ya y ahora viene el de los las vigas y otra vez a repetir exactamente el mismo proceso si es que se deja claro ahí 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 tu madre ahí no veo no ahí exactamente ahí no aquí así exacto así creo que está bien a veces cuesta pero otras veces encaja la primera es que maravilloso y constructor de ah se están poniendo la cinta perdón perdón primero pintar esto de blanquito más luminoso por favor así ahora y el de viga de acero que ahora sí que es el de viga de acero de verdad y así nos llegamos las líneas tienen que coincidir por favor coinciden coinciden tenemos ahí el hexágono que no es un hexágono y construimos estoy ciego hay que no voy a quitarle el holograma se muere se muere cuando hay otro holograma ahora perfecto enchufamos la luz antes de irnos a otro sitio hay que enchufar la luz fuera también aquí aquí esto es tiene que entrar podemos elegir el que queramos porque estamos encima del balanceador aquel ha entrado por allí pues vamos a entrar por el siguiente que es por aquí este de acá fuera fuera y por si acaso me equivoco algún día pues lo enganchamos aquí y ya da igual que entre por aquí que por aquí pero bueno te vas a entrar por aquí vale tenemos que rabia me da haber dejado esto arreglé los hornos pero y puse una entrada una salida y estos son dos entradas dos salidas y me da bastante rabia fuera 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 y fuera a ver entrada hemos dicho que por aquí te divides y a saco las fechas también y te vas por aquí y por ahí y ahora tú como puedas porque porque ascensor aquí y ascensor ahí no miréis si me da mucha cosa atravesando el suelo atravesándolo todo vamos a poner aquí un un agujero agujero ni agujero un agujero no sé a ver ahí abajo hay mucha cosa vamos a ponerlo aquí está bien llegas ahí puedo pasar al otro lado por favor me dejáis agachar ahora escalera en medio de la cinta perfecto ya no está a ver dónde está el agujero agujero ah mira pues ha quedado claveito claveito para molestarlo lo mínimo y tiene que mirar hacia este este ah pues podría haber puesto el agujero ahí ahora que lo veo digo no sé yo creo que arriba vamos a salir donde no tenemos que salir ya verás bueno vamos a probar maravilloso así pasó exacto dónde ha salido ahí no segundo vale un poquitín separado así y arriba ha salido vale bueno sí podría haber estado alineado aquí sí podría 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 no puedo a ver ascensor aquí para conectar ahí ya tenemos las dos entradas es necesario no pero meter aquí un unidor para unir esta cinta y esta cinta casi casi mejor un ascensor y unirlo ahí pero para eso lo uno abajo bueno yo me entiendo ya sé que vosotros no os voy filiando un montón entonces este fuera aquí metemos ya verás ahora no me va a dejar que te apuesto la entrada y ahora me va a decir la cinta tiene mucha curva ¿dónde vas? aquí aquí este no lo sabía así será peor ¿dónde vas? a este ¿por qué está todo tan apretado? bueno como os decía hay que aprender de no apretar las cosas y hay que aprender también a renunciar a lo bonito lo bonito es muy bonito cuando es bonito si no es bonito pues no se mira y ya está no veo ay maravilloso mira la primera y solo atraviesa un poquitín por aquí entonces el sitio de poner ascensor sería aquí en todo el medio casi prefiero que atraviese por Dios que feo no lo miréis iba a cambiarlo por medio cimiento pero se quedará esa columna en el aire entonces no, no da igual no lo miréis vale pues tenemos que conectar la electricidad afuera quiero salir por favor tengo claustrofobia afuera me caigo exacto electricidad vas a te la lío a ese uno de dos uno de siete uno de siete ahí uy ahora veo lingotes de acero 45 por minuto ¿por qué? porque tenían que entrar 60 entonces 60 este es el que está underclock que os decía 60 por 6 son 360 que es la siguiente cinta mk4 son 300 y pico y la que estoy usando yo ahora son 270 entonces está underclock para que entren 270 que es el máximo que ya puede llevar la cinta que podría poner en las dos entradas una cinta en cada uno y no juntarla así que fuera por un lado y por otro y así tendríamos el doble de producción sí pero no es necesario entonces como el balanceador está desbalanceado y además está jugando con los lingotes imaginarios aquí no tenemos nada pero tenemos que imaginarnos que estamos produciendo vigas de acero o sea los tubos y las vigas es justamente lo que más prisa me corre ahora mismo quiero tener ya esta luz está roja y no sé por qué se pone roja o verde a veces vistazo a lo que hemos hecho perfecto vamos a verlo desde otro lado es que ya no queda a sitios tan altos la construcción de la torre del acero ahí la tenéis torre de hierro torre de cobre torre de acero para el lado hay que hacer la torre del carbón y traer ese container sustituirlo por paradas una carretera bien hecha alrededor paradas de camión que ya haremos un edificio mini edificio bonito y traer el carbón de no sé de por allí de por allí o sea cerca detrás del arco no estaba por allí a la derecha pero hay una carretera ya que llega hasta ahí hasta ese edificio ahora hay que hacer que la carretera o una cinta temporalmente suba hasta aquí pero como mínimo que el camión traiga de allá pensaba que era un sitio ah sí sí que era un sitio aquí arriba para arriba el bus del paracaídas para escalar el paracaídas es la mejor herramienta de escalado vamos a ver si puedo cocerlo desde otro lado no pero no bajes ahí está mira que única queda a ver son los focos de fuera que están reflejando las únicas luces que tiene la torre son las que hay dentro de los módulos quizás las líneas blancas que hay por ahí podría haber puesto bueno también tienen las líneas esas amarillas que eso sí que lo puse pero debería haber puesto más llamativas no sé de momento no está quedando mal me está sorprendiendo el resultado porque el módulo era resultón pero cuando los he juntado todos ahí en vertical en el formato torre este está quedando algo bastante guapo la verdad mejor de lo que esperaba incluso estaría bien esa esa división que he hecho aquí quizás estaría bien hacerla ahí también porque ahora vienen otros dos o tres módulos más para arriba y quizás queda muy bestia o no ya solo con esa división bicho boom oh qué pedazo de ojo tienes ahí enfrente qué feo eres hay un logro por subirse encima de este bicho y acariciarlo se puede acariciar ahora lo enseñaré porque ya lo hice pasaba por debajo de un sitio muy alto que estaba yo y salté encima a ver qué pasaba creía que lo iba a atravesar pero no aterrizas en él más o menos y lo puedes acariciar y te hará un logro por sorpresa total producción de cobre producción de hierro producción de acero imaginaria pero está estará hay que hacer los módulos de control y los camiones ya empiezan a ser totalmente necesarios traer los materiales siguiente producción de carbón y terminar en cuando tenga el acero ya produciéndose hay que hacer el hexágono que esto ya me encargaré yo de hacerlo el mismo hexágono que tenemos aquí hexágono que no es hexágono el mismo módulo octogonal con ensambladores que es la siguiente máquina y aún no he preparado el este tengo preparado el constructor el horno y la fundición pero me falta el ensamblador que es tan grande como la fundición que habrán cuatro como mucho por cada uno pero bueno no pasa nada con cuatro hay de sobra para poder preparar las piezas complejas que es uniendo las piezas simple que se hacen aquí es materiales lingotes los lingotes hacen piezas simples y en el siguiente nivel se hacen las piezas complejas uniendo las piezas simples todas las torres van a funcionar igual me gusta mucho trabajo muchas horas pero va a quedar algo resultón y como os digo la siguiente fase iremos mucho más rápido no podemos tirarnos trescientas horas en satisfactoria ciento cincuenta si nos vamos a tirar tranquilamente pero trescientas ni doscientas no 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 me gusta pero el canal no puede soportar así que seguiremos voy a hacer yo cosas fuera de vídeo y os enseño no sé a ver si puedo traer los camiones y los minerales fuera de vídeo que es un tostón hacerlo y preparar las siguientes torres aunque sean las fundiciones todo eso ir poniéndolas alrededor aunque no tengan los materiales y tenerlo ya hecho aunque no me quedan muchos materiales porque eso de ahí bueno los cofres esos de ahí están casi todos a medias al menos los que hay por ahí de materiales básicos y hierro y cobre lo debo tener a tope porque eso sí que han estado funcionando todo el rato así que yo creo que podré continuar haciéndolo y el hormigón también el hormigón no ha parado aún el hormigón sigue encendido y el cuarzo también sigue encendido sí yo creo que sí que tenemos materiales para seguir con bastante voy a intentar hacer toda la base alrededor a ver si para el siguiente episodio puedo llegar a tenerlo la base con las fundiciones las ocho caras que no sé si necesito ocho pero bueno ahora después lo omitaré espero que os haya gustado aquí en la humilde torre celestial nombre pending trademark esa que ponen ahí a veces la C con la que parece una arroba me gusta pero la luna ya me diréis a vosotros que si os está gustando también gracias por estar aquí darle al me gusta como pone ahí en la lista de tareas de la derecha si os fijáis ponéis torre de acero torre de carbón y abajo del todo ponéis darle al me gusta no sé si lo habéis notado pero lleva ahí medio episodio así mensaje subliminal cuántos habéis caído y le habéis dado al me gusta porque habéis leído eso estaría bien saberlo gracias por estar aquí nos vemos en el siguiente episodio muchas gracias por ver el vídeo y si te ha gustado dale al like que es gratis o suscríbete para ver más vídeos nos vemos